hola amigos y amigas de su canal nicaragüense cómo están bueno espero que se encuentren súper bien saluda toda esa gente que nos ve desde diferentes lugares desde diferentes partes del mundo y bueno siempre en esta fecha muy especial puedes acordándome de todos mis suscriptores de toda aquella gente que siempre pues nos está siguiendo por cualquier lugar que vamos así es que estoy muy contento el día de hoy 31 de diciembre a la misma vez un poquito triste porque nunca ha estado un 31 de diciembre fuera de mi patria fuera de nicaragua y sinceramente ahora sí sé lo que se siente lo que siente la gente que tiene 30 40 50 años fuera de nuestro país amigo y como yo con pocos días ya añoro mi nicaragua y bueno siento mucho aquellos que tienen años de no visitar nuestro país pero bueno nunca es tarde nunca es tarde para acordarse de su familia nunca es tarde para acordarse de sus seres queridos y bueno totalmente totalmente choqueado choqueado es una frase nueva choqueado porque estoy choqueado sorprendido porque estoy sorprendido el día de hoy la noche de hoy bueno mis amigos sinceramente al estar en nicaragua al vivir en nuestro país nicaragua tanto año estar en nuestra querida patria y estar un 31 de diciembre fuera de su país como que uno la siente mucho la siente mucho no es lo mismo nada que ver nada que ver estar fuera de nuestro país nicaragua y bueno yo iré aquí a panamá y aproveché a hacer estos vídeos para todos ustedes y bueno la razón por la cual se ve así panamá muchas personas dirán que vacía se ven las calles de panamá porque muy poca gente pues aquí no circula a pie como en otros lugares debo decirles algo la mayoría de las personas aquí pues viajan salen fuera de la ciudad y también visitan a sus seres queridos me encuentro en una de las zonas bastante importantes céntricas de panamá mayormente las personas que están en este centro de panamá son empresarios son personas pues que están a cargo de compañías y pues son miles y miles miles de gerentes personas que elaboran todos los días en esta gran ciudad y es por eso yo salí fuera de la ciudad salí fuera de la ciudad y les voy a mostrar un vídeo este fue un vídeo algo improvisado hice este vídeo para todos ustedes para que vieran cómo es en la noche por la noche un 31 de diciembre fuera de nicaragua y en panamá mis amigos nada que ver verdad como estamos acostumbrados en nicaragua aquel bullicio aquellas cosas que se ven en las calles en las carreteras la gente de arriba abajo y bueno hay muchas personas con las que conversamos que también dicen bueno se siente mucha calma también estando en panamá la mayoría de las personas como les vuelvo y les repito visitando a su familia fuera de la ciudad personas pues que viven trabajan laboran todos los días fuertemente en esta gran ciudad saludos a todos aquellos amigos saludos a todas aquellas personas que nos ven desde diferentes lugares desde diferentes países gracias a aquellos que me han dicho estoy en panamá bueno y quiero conocerte me gustan tus vídeos estoy contento hice varios vídeos hice varios vídeos hermosos en la mañana de hoy para que he tenido he tenido que caminar bastante en muchas ocasiones me han dolido los pies porque he caminado varios kilómetros pero estamos acostumbrados estamos acostumbrados lo que sí me era gustado aquí y eso sí va a ser para la próxima una bicicleta una bicicleta amigo ya le puse el ojo una bicicleta voy a regresar a panamá eso sí pongan el sello voy a regresar a panamá y voy a hacer unos vídeos espectaculares ya los tengo pensados como los voy a hacer así es que le adelanto me han dicho que hay amigos youtuber aquí en panamá y bueno si se da la oportunidad de conocerlos pues algunos me dicen que son que son youtubers y que quieren conocerme que quieren ayudarme para ubicarme en algunas zonas yo yo estoy muy contento también muy alegre con las personas que me brindan su ayuda que quieren puedes guiarme estoy en un país desconocido totalmente desconocido mis amigos pero poco a poco medio ubicando en algunas calles principales ya he hecho algunos vídeos del metro de panamá cómo funciona cuánto cuesta traigo una cantidad de vídeos impresionante no lo voy a poder subir todos no los voy a poder subir todos acá en panamá quizás más adelante tendré que subirlo tendré que editarlos pero bueno este es el vídeo de la noche de hoy yo estoy muy alegre estoy muy contento le deseo lo mejor a todas aquellas familias que siguen este su canal nicaragüense bendiciones a todos los panameños bendición a todos los hermanos panameños he tenido la dicha de conocer a varios panameños que me han tratado con mucho cariño y poco en poco tiempo he conocido el carácter de los panameños he comido helados panameños he conversado sobre los helados como lo hacen en panamá lo he disfrutado también tengo datos de cuánto cuesta y bueno esos son vídeos también que traigo ya les adelanto el material hay muchas ideas gracias a dios tenemos muchas ideas creativas hablando de este bello país de panamá pues fuimos a visitar una bonita una bonita playa que encantador sinceramente es este país una playa muy hermosa cálida unas aguas bien cálidas bien lindo el lugar para que y voy a voy a mostrarles esos vídeos más adelante y bueno sigan en este su canal nicaragüense quisiera haber hecho un vídeo en nicaragua y ver el ambiente como está en nicaragua también tal vez tal vez hago un vídeo no se los prometo de cómo estuvo el ambiente como voy a ser van a decir voy a transportar de panamá nicaragua como voy a ser bueno recuerden que tengo mi chavalón tengo ese chavalón que es el que me apoya también y bueno saludos para toda mi familia bendiciones ya pronto estamos por allá no se preocupen aquí haciendo contenido para todos ustedes estamos grabando en panamá vamos a dar muchos detalles en otros vídeos zonas bancarias zonas muy importantes hoteles voy a hablar de todo un poco así es que este vídeo nada más es para que ustedes vean cómo se ve un 31 de diciembre la ciudad la gran ciudad de los rascacielos panamá mis amigos impactante una ciudad bastante impactante uno rascacielos sorprendente y bueno qué bien me alegra muchísimo que progrese panamá así como me alegra que progrese cualquier país de centroamérica y bueno si me hace falta me hace falta nicaragua a quien no le hace falta la verdad cuando está fuera de nicaragua es una experiencia inolvidable he conocido muchos lugares preciosos en panamá he recorrido la ciudad para de arriba a abajo de arriba a abajo he hecho vídeos casi de una hora y media en vivo entren a las secciones de los en vivos que he realizado he podido hacer vídeos en la mayor parte en algunos casos en algunos casos algunas personas pues quizás pues por alguna razón no me querían dejar grabar en algún lugar pero después pues se dieron y me permitieron grabar bueno amigos bueno amigos bueno mis amigos saludos hasta costa rica tanto mencionó costa rica que bueno yo pronto voy a estar por costa rica eso se lo aseguro pónganle sello pónganle sello que muy pronto estaremos por costa rica haciendo nuevo contenido nuevos vídeos y siempre haciendo una recomendación que no la hago solo en mi país nicaragua en panamá también de repente los taxis se parquean en cualquier lugar eso hay que ponerle ojo mucho ojo con los las personas que andan mover con las personas que andan taxiando en panamá si he visto que las personas de repente íbamos en el vehículo y y he visto que esta es una práctica es una práctica pero eso voy a hablar más adelante pero siempre recomendándoles a los hermanos panameños que siempre me ven manejen con cuidado estaciónense bien esto pasa en cualquier país esto pasa en cualquier país no es la excepción centroamérica en la excepción centroamérica y bueno qué bien sí estoy muy contento estoy muy bien todos aquellos que siempre me preguntan que cómo estoy si han dado tranquilo en panamá que cómo estado si muy alegre muy contento mis amigos he conocido aquí personas colombianas he conocido en personas venezolanas que me las he encontrado caminando en las calles han sido muy amistosas muy agradables para que he tenido una experiencia inolvidable inolvidable que me la llevo sinceramente en el corazón y bueno ya mañana ya mañana es primero ya mañana es primero de enero del dos mil veintitrés aprovechen el tiempo aprovechen el tiempo el tiempo no perdona no perdona el tiempo así es que usted échela toda este año dos mil veintitrés fuertemente trabajando dando lo mejor para usted para su hijo para su esposa para su esposo y para todas las personas que lo rodean muchas gracias a todos yo les dije que iba a ser un vídeo también en agradecimiento en agradecimiento bueno está de más decir que a dios pero siempre se debe mencionar le agradezco a dios por todo este crecimiento que hemos tenido en este canal nicaragüense y por el privilegio que me ha dado por el privilegio que me ha dado de estar en este hermoso país siempre amo a mi familia eso siempre lo tengo en lo tengo en cuenta y se los digo a aquellas personas que me dicen que estoy aquí esta fecha que es importante mi familia siempre ha sido importante no sólo una fecha no sólo una vez al año sino siempre he estado con ellos gracias a dios él me ha permitido me ha dado vida le ha dado vida a ellos y es siempre hemos estado juntos siempre está hemos estado juntos mi familia siempre pues me ha apoyado mis hijos mi madre mi esposa que son las personas que más admiro que más quiero así es que no se preocupen por mí y vean cómo se ven las imágenes vean cómo se ven los adornos en este sector no en todos los lugares está adornado de esta manera muy poca gente camina por las calles y bueno posiblemente posiblemente no les prometo pero estén atentos voy a hacer un vídeo en vivo en otra zona de panamá voy a hacer un en vivo espero que la transmisión esté perfecta que puedan ver muy bien las calles las carreteras y el ambiente por la noche bueno hermanos buenos bendiciones a todos aquellos aquellos que siempre están con nosotros y a los que se siguen añadiendo a este su canal nicaragüense les agradezco todo el apoyo que hacen por nosotros dejando un comentario haciendo un like compartiendo estos vídeos con sus amigos por las redes sociales que siempre se los he pedido bueno vean estoy muy contento ya vamos llegando pasando los 50 mil suscriptores vamos a llegar a los 100 mil eso sí pongan el sello vamos a llegar a los 100 mil amigos ya vamos a tener esa placa nos van a dar una placa van a ver y esa se la vamos a mostrar muy pronto saludo a los que nos venden de españa todos esos suscriptores bonitos que están ahí siempre viendo este su canal en esta ocasión pues en panamá salimos de nicaragua pero vamos a ir a nuestra patria grabar unos vídeos que tengo ahí unas unas ideas sorprendentes que no la han visto todavía así es que si yo me lo permite en cuanto pase de panamá a costa rica quisiera pasar por costa rica pero no es muy fácil quedarse en costa rica hay que hacer mucha diligencia para sacar una visa de turismo y bueno actualmente sólo tengo una visa de tránsito ya hay muchas personas que me quieren recibir allá en costa rica muchas gracias les agradezco muchísimo a esas personas que me escriben que me comentan así es que gracias a todos esos hermanos costa rica gracias a todas esas personas que están que no necesariamente son costa rica también mucho le agradezco muchísimo por su fina atención hacia mi persona ya muchos ya me conocieron en unos vídeos que hice atrás así es que ya no me estén preguntando que me muestren los vídeos ya me dé a conocer ahí está el vídeo si no lo ha visto voy a hacer en la sección de los vídeos en vivo los vídeos en vivo y bueno ahí me va a ver ahí me va a hacer bueno mis amigos bueno mis amigos ya me despido así es esta noche en panamá 31 de diciembre del 2022 así es que cuídense siempre siempre se los he dicho cuiden amen su familia amen lo que tienen cuiden sus empleos cuiden sus trabajos cuiden sus trabajos yo sé que todos esperamos el año 2023 ansiosamente pero siempre démosle gracias a dios que nos bendiga que nos ayuda a pensar a ser más inteligente a ser más creativo y sobre todo amar nuestra familia gracias 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 muchas gracias a todos y bueno vamos a seguir dando una vuelta por acá por el centro de panamá por pasamos por varias estaciones del metro ahí tuve la oportunidad de subirme al metro visitar varios lugares ahí vamos a mostrar esos vídeos más adelante me ha costado editar los vídeos me ha costado editar los vídeos así es que bueno van a ver más vídeos van a ver más vídeos cuando ya repase me vaya para nicaragua eso pongan el sello van a ver vídeos sorprendentes que los tengo ya tengo las ideas mero dios y bueno gracias pasenla bonito disfruten esa gallina rellena disfruten ese pavo relleno con su familia con tus seres queridos cada quien pues a su manera aquí tiene su forma de agradecer por lo que tiene así es que bueno mis amigos eso que hacen eso una catamal eso que es en el cerro a la valenciana eso que hacen es indio viejo la gallina rellena el lomo relleno esas comidas que son típicas de nicaragua y que también pues en otro país hay muchos nicaragüenses que siguen comiendo y haciendo estas ricas deliciosas comidas de nuestro país y aquellos pues que están disfrutando las comidas típicas de su país también muchas bendiciones visite muchos lugares a la orilla de la cinta costera de panamá y van a ver muchos vídeos van a ver muchos vídeos sólo te voy a pedir que le des like te voy a pedir que comente por favor comenta cada vídeo si ves el vídeo míralo hasta el final de esa manera me vas a estar apoyando de esa manera pues vas a hacer que este canal siga creciendo y que podamos seguir llegando a otros lugares muchas gracias mis amigos y hasta un próximo vídeo desde su canal nicaragüense el canal que te lleva imágenes vídeos nuevos y ahora bueno acá en panamá las mejores imágenes y los mejores vídeos de panamá mis amigos ahí van a ver van a ver la calidad de vídeo me encanta la gente cuando anda paseando estos perritos y es algo que tenemos que aprender algo que me ha marcado sinceramente como la gente aquí cuida los animalitos como los protege y bueno eso quiero hacer en otros países y si yo lo permite pues lo vamos a lograr bendiciones a toda la familia que la pasen muy bonito que la pasen agradable que la pasen en familia amense cuídense respétense y sigan adelante gracias por todo el apoyo brindado a este su canal nicaragüense que siempre va a estar agradecido con todos ustedes que siempre están suscritos que siempre se están añadiendo cada día a este canal hasta un próximo vídeo y y y y y y y y